Tienes que las ve de dicho Si lo que quieres que yo te ponga a dar brincos Tienes que las ve de dicho Si lo que quieres que yo te ponga a dar brujo El mellaqueo, el sandungueo El rapeteo, el algarete que tripeo Que es lo que quiero, baby perreo El traqueteo, el bailoteo y el culeo Hey girl, hey girl, attention Hey girl, hey girl, attention Tienes que las ve de dicho Si lo que quieres es que yo te ponga a dar brincos Eres bailando el dicho Si lo que quieres es que yo te ponga a dar brincos Eres mi mami chula, un arranqueo Y en el medio de la pista el sangungueo Yo que no le gusta como tu mueves Por eso Birdomar le canta a las mujeres ¡Suscríbete al canal!